Hola, soy Ramón de Cangas, dietista, nutricionista y doctor en biología molecular y funcional. Y voy a hablaros de lo que es la dieta mediterránea, el patrón dietético mediterráneo, que por cierto, y ya digo por antelación o con antelación, que es el patrón dietético que personalmente más me gusta, lo cual no quiere decir que tenga que necesariamente ser la única opción. De hecho, mi próximo libro versa sobre otros modelos dietéticos alternativos como pariodieta, como dieta cetogénico, ayuno intermitente, cronodieta, que para determinadas personas pueden ser útiles. Luego diré los motivos por los cuales en general yo prefiero el patrón mediterráneo porque me gusta más, pero que me guste no quiere decir que cada persona es un mundo y por lo tanto la dieta tiene que ser personalizada. Al fin y al cabo, creo que como dietista nutricionista tenemos que ponernos en la piel de la otra persona y ofrecerle la mejor versión dietética que se pueda aplicar a su mundo real. Por lo tanto, el patrón dietético mediterráneo es una opción más, para mí, la preferida. Creo que para mí parte de la población, pero bueno, hay más opciones y yo las valoro. Hoy voy a hablar de dieta mediterránea porque además mi último libro se titula Dieta mediterránea de la teoría de la práctica, que justamente lo estábamos presentando antes del confinamiento por toda España, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, León, diferentes ciudades, pero que como consecuencia del confinamiento hemos decidido ya no regalarlo en papel, que lo estábamos haciendo antes, sino en versión digital para que durante el confinamiento sirva como herramienta dietética y lo puedan disfrutar. Si alguien quiere este libro, pues me pueden enviar un correo electrónico a info arroba nutricionsalud.net y con mucho gusto se lo enviaremos. Bien, hay que decir que en la sociedad actual, la realidad es que los hábitos de vida nos han ido alejando de eso que llamamos dieta mediterránea, que tanto hablamos dieta mediterránea que parece que se sigue aquí, pero nos hemos ido alejando de aquel patrón que tantas ventajas nos daba desde el punto de vista fisiológico, tantas ventajas nos ofrecía para nuestra salud y que además respetaba las dietas tradicionales, que es cultura, la cultura gastronómica, y por lo tanto era muy bien aceptado. Falta de tiempo, la gran disponibilidad de alimentos, nos han llevado a estar en lo que podemos llamar un ambiente obesogénico, unido a la publicidad que nos lleva a comprar esos alimentos, pues ha hecho que vayamos dejando de lado ese patrón mediterráneo y que cuando antes se presentaba España como un modelo, en el sentido de que había poca gente con sobrepeso y obesidad, había poca diabetes tipo 2, no había mucha gente con niveles de edad de triglicéridos o colesterol, o con hígado graso, pues ahora se ha visto que eso ha cambiado. El cambiar la forma de comer, abandonar ese patrón mediterráneo, ha tenido consecuencias negativas en nuestra salud. La dieta mediterránea realmente es algo, una forma de vida, no solamente es una dieta, pero es un modelo que se originó en la cuenca mediterránea, que es la cuna de la civilización, y que a ella han contribuido civilizaciones milenarias y muy importantes, pues egipcia, romana, griega. Es una cultura milenaria que recoge una forma de alimentarse y también un estilo de vida propio de países de esta zona mediterránea, pues como puede ser España, Croacia, Chipre, Grecia, Francia, Marrocos. Y por eso, porque es cultura también una forma de vida y recoge no solamente la dieta, sino es mucho más, pues este valor hizo que la UNESCO la declarara Patrimonio Cultural y Material de la Unidad en el año 2010. ¿Pero qué es la dieta mediterránea? Podemos hablar de definiciones dadas por autores, etc., pero para dar algo práctico podemos decir que es una dieta basada en alimentos de cercanía y de temporada, con abundante presencia de alimentos de origen vegetal y con valiosas y tradicionales, ricas recetas. En este sentido, dieta mediterránea es más mercado y menos supermercado, que era un poco lo que se hacía pues antes. No es que no haya alimentos de origen animal, también se incluyen obviamente, pero pues se priorizan alimentos de origen vegetal, lo cual tiene una serie de ventajas para la salud y además hay que reconocer que la dieta mediterránea también respeta por su modelo mucho al medio ambiente, contribuye a la salud del medio ambiente, a la salud del planeta. Por lo tanto, también es un patrón dietético sostenible, ahora que también se habla tanto de esto y que importa a la hora de fomentar un patrón dietético determinado, también interesa que sea sostenible. Realmente es una práctica social la dieta mediterránea, un conjunto de conocimientos, tradiciones, habilidades que van desde el paisaje a la mesa y así lo define la propia UNESCO. De hecho, es algo social, si algo tenemos los mediterráneos es que comemos y lo hacemos en compañía, somos muy sociales y esto es una característica muy típica de la dieta mediterránea y también contribuye a las relaciones sociales y luego otros hábitos como una actividad física, el descanso, contribuyen también a la salud de la persona, obviamente. Al calor de este patrón mediterráneo, esta dieta mediterránea, se han originado recetas, mitos, cuentos, refranes, leyendas... Es una cultura en sí misma. Y hay algo que me gusta mucho del patrón mediterráneo. No prohíbe absolutamente nada. Da un mensaje de moderación. No hay mensajes radicales de prohibición total. Estamos en un tiempo en el que las redes sociales han polarizado mucho el mensaje nutricional. Si yo ahora os digo que el consumo de fruta es sano, me decís, bueno, Ramón no me dice nada nuevo. Pero si os digo que el consumo de lácteos produce cáncer y que la industria nos engaña, os estoy dando un mensaje muy populista y llamativo que me vais a comprar y es muy fácil que mi libro se venda muchísimo más. Las redes sociales han apodiciendo esa capacidad y mucha gente vive de dar mensajes radicales de prohibición total que a veces muchas personas se creen pero que no dejan de ser gurús nutricionales que no tienen un mensaje basado en la vida científica, pero viven de eso. Realmente la dieta mediterránea promueve o prioriza, mejor dicho, determinados grupos de alimentos. Hay grupos de alimentos que se deben consumir con mucha frecuencia y en grandes cantidades y hay otros que debo minimizar su consumo en pocas cantidades y puntualmente, salvo alguna patología que lo justifique, que lo prohíba. Por lo tanto, nada está prohibido. Todo se puede comer en su justa medida. Todo depende de la frecuencia y de la cantidad. Y eso es el mundo real, porque en la dieta mediterránea pues hay recetas típicas, hay crema catalana, hay casadilla, hay turrón, hay recetas típicas, hay dulces, hay todo tipo de cosas, potajes que se pueden consumir de forma ocasional, se te echo, surgen al calor de las fiestas mediterráneas. Por lo tanto, hay que también saber vivir la vida, que es algo que hacemos mucho los mediterráneos que son las poblaciones mediterráneas, aunque yo sea asturiano, pero bueno, estamos en este sentido vinculados a un país mediterráneo y realmente tenemos la cultura mediterránea. Por lo tanto, nunca mensajes radicales, porque además no hay evidencia científica de que la prohibición total o el no consumo de dulces, bollos, nunca jamás tenga ventajas estas ni en el peso ni en la salud, lo que sí hay que tener claro que lo que yo digo muchas veces, de un día es un día, no es un día cada dos, un día es un día, es un consumo semanal, quincenal, en ocasiones especiales, pero obviamente no puede ser una justificación para decir hoy un bollo, mañana unas galletas y pasado una casadilla. No hay mensajes radicales de prohibición total, sí hay que tener en cuenta que hay grupos de alimentos que se limitan mucho, dulces, carnes procesadas, bollerías, bueno, pues se limitan, pero no están prohibidos, los consumimos de forma puntual, ocasional. Hay que decir que el populismo nutricional tiene sesgo, estos mensajes que yo estoy diciendo radicales de este grupo de alimentos no, la industria te engaña con el mensaje, pues tiene sesgo, el patrón mediterráneo es un patrón que tiene una gran evidencia científica, cuando se critica a las universidades, a sociedades científicas, a investigadores, se prohíbe totalmente grupos de alimentos, se dice que hay un silencio general comprado por el dinero de la industria, todo esto que se dice a veces con medias verdades, pues oculta otros intereses, otros sesgos. Es decir, puede ocurrir que haya alimentos, como puede ser galletas, por ejemplo, que creamos que son saludables porque la industria se ha empeñado mucho en presentarlas y adornarlas como saludables y no son saludables, pero eso es un sesgo claro, evidentemente, la industria le interesa que compre esas galletas, pero las personas que dan un mensaje populista venden libros y viven de vender libros y viven de dar charlas y más charlas y más les van a pagar y más libros van a vender si dan mensajes populistas o si son capaces de dar o conseguir titulares para que les llamen los medios. Si yo digo que el zumo natural es nefasto, me van a llamar. Si digo que un vaso de zumo es una opción, no me van a llamar. Eso es un sesgo económico porque hay mucha gente que vive de eso, vive exclusivamente de dar ese tipo de mensajes y es su forma de bebida y viven bien, curiosamente. Sorprendería saber cuánto. Bien, hay grandes estudios como Predimez, Predimez Plus, que son grandes proyectos de investigación y otros muchísimos estudios, la dieta mediterránea se estudia hace muchísimos años que han alojado o han presentado o llegan a conclusiones muy favorables en cuanto al patrón mediterráneo, en cuanto a salud cardiovascular, salud metabólica, mejor control de peso, menor riesgo de muchos tipos de cáncer, menor riesgo de deterioro cognitivo, menor riesgo de enfermedad renal, de enfermedad inflamatoria intestinal y de otra serie de enfermedades cada vez más en boga en la sociedad occidental. Curiosamente, cuanto más hemos abandonado pues la dieta mediterránea. Se caracteriza el patrón mediterráneo por ser un patrón muy rico en verduras. Pues sí, verduras de cercanía, de temporada, de mercado. Es muy característico la dieta mediterránea, la dieta mediterránea rica en verduras. Las verduras y hortalizas son muy interesantes porque tienen muy poca energía pero aportan una cantidad importante de minerales, fibras, vitaminas y sustancias fitoquímicas que no son nutrientes pero que tienen efectos fisiológicos positivos. Estos fitoquímicos son muy interesantes. Se recomienda al menos consumir dos raciones de verduras y hortalizas al día aunque lo ideal es tratar de alcanzar al menos unos 400 gramos de verdura todos los días. Si es interesante que una de ellas sea en forma cruda como puede ser una ensalada no hay que olvidar que como consecuencia de la cocción de las verduras puedo perder minerales con el agua de cocción y como consecuencia del tratamiento térmico pues también alguna vitamina. Una de ellas cruda es interesante. Una ensalada, por ejemplo, tan rica y tan típica del patrón mediterráneo, de la dieta mediterránea. El consumo de vegetales permite aumentar el tamaño de los platos. Mucha gente cuando está a dieta tiene hambre pero yo un plato de arroz o pasta o de legumbres con algo de carne y pescado lo puedo aumentar mucho echándole más cantidad de verduras y hortalizas y sin apenas elevar el valor calórico del plato me voy a poder llenar y encima al tener más verduras y hortalizas tiene más beneficios extra en cuanto a la presencia de fitoquímicos, etc. De hecho, el consumo de vegetales, de verduras en general, se ha relacionado con una reducción del riesgo de diabetes tipo 2, de algunos tipos de cáncer, de enfermedad cardiovascular y de una serie de patologías. Es interesante consumir o incorporar abundantes verduras a nuestra dieta. Al igual que es interesante incorporar abundantes frutas a nuestra dieta. Las frutas de temporada, frutas de cercanía, también son muy mediterráneas, son típicas del patrón mediterráneo. Las naranjas o mandarinas o limones de Valencia, las cerezas del gente, las manzanas de Asturias, los plátanos de Canarias, que al fin y al cabo no hay necesidad de tener que comprar plátanos a otros países cuando los tenemos en Canarias y además es un alimento muy rico, una braveta golosina muy sano y contribuye su compra a desarrollar la economía del archipiélago y además son muy sabrosos. Las frutas también nos aportan una cantidad abundante y significativa de fibra soluble, fitoquímicos, vitaminas, minerales y antioxidantes y realmente ocurre como las verduras. Su consumo frecuente se relaciona con menores de diferentes tipos de cáncer, en general cardiovascular, etcétera. Incluso en los diabéticos el consumo de frutas es interesante. A veces en diabéticos tipo 2 se limitan las frutas y se ponen galletas María. Pues no, es un error. Las galletas María son nefastas para un diabético y las frutas son muy interesantes porque disminuyen ese riesgo cardiovascular que tienen incrementados los diabéticos tipo 2. Se recomienda consumir al menos tres raciones de fruta al día, mejor fruta entera y obviamente cruda. Me tomo una ración de una pera cocida y una manzana lorra no pasa nada, pero mejor cruda para conservar todas sus propiedades y al menos tres raciones de fruta al día. Y también es interesante que una de ellas sea rica en vitamina C. Pues, margarinas, naranjas, pomelo, limón, kiwi, fresas, piña, papaya, bueno, en general, guayaba. Tenemos muchas opciones. Ya que hablo de cultura mediterránea, pues estoy hablando de otras frutas porque al fin y al cabo, bueno, estoy ahora en mi investigación fuera de España y me vienen a la cabeza estas frutas. Pero bueno, obviamente hablando de España, pues pomelo, limón, kiwi, mandarinas, naranjas, son buena fuente de vitamina C. Por lo tanto, consumir cinco más raciones de frutas y verduras al día es interesante. Tres o más de frutas, dos o más de verduras y hortalizas porque de esa forma reduciremos el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer, enfermedades cognitíficas, enfermedades autoinmunes, obesidad, extendimiento hidropático y además conseguiremos saciarnos, sobre todo con las hortalizas y verduras, pero también con la fruta. No tiene una ansiedad energética muy elevada y me permite llenarme. Los lácteos y los huevos también son propios de la dieta viterránea. Los lácteos, yo soy asturiano, es tierra de lácteos, pero en general toda España es tierra de lácteos. Somos un país de quesos y el consumo de lácteos es interesante. No es que sean alimentos imprescindibles, pero sí son interesantes. La presencia de lácteos en nuestra dieta ayuda o produce o provoca una serie de efectos fisiológicos beneficiosos. Pues sobre todo cuando hablamos de lácteos fermentados como puede ser el yogur, pues sobre todo en la versión no azucarada natural, pues conseguimos reducciones del riesgo cardiovascular, metabólico, mejor control de peso, pero también aparte de yogures, por supuesto, quesos de calidad como oveja, cabra, vaca también, pero bueno, muy mediterráneos también hay más opciones. No todo va a ser de vaca, aunque muchas veces parece que cuando pesamos en leches de vaca, pero para quesos pues tenemos una gama amplia de quesos de oveja o de cabra. El requesón, el kefir, la cuajada son opciones también saludables. Y además, los lácteos podemos, puede ser una forma de vehiculizar otros alimentos, puede ser un vehículo para conseguir más fruta, pues a un yogur le puedo echar trozos de fruta o otra serie de elementos interesantes, a un yogur le puedo echar cacao puro en un azucrado, canela, nueces crudas, sin sal, bueno, otra serie de cosas. También los huevos son un alimento típico mediterráneo. Hay estudios recientes que concluyen que incluso el consumo diario de huevos no es perjudicial desde el punto de vista de la salud. Obviamente, todo tiene que tener un equilibrio, entonces tampoco voy a comer huevos todos los días porque voy a desplazar y otro tipo de alimentos y además pues era un poco monótono. Pero bueno, eso de 3 o 4 huevos por semana que se decía antes, pues no, no es así, es un mito. Los huevos tienen una proteína de alto valor biológico, pues la albúmina que se da el valor 100 y a partir de ahí se calcula el valor de las demás, o sea que es interesante no solamente por la proteína sino también por la presencia de vitaminas del grupo B, grasa, monoinsaturada y existe muchas formas de tomar huevo. No solamente tiene que ser cocidos en tortilla francesa, revueltos de muchas formas, al horno en forma de pastel con verduras, bueno, existe muchas formas de tomar huevos, pero yo digo que tanto lácteos como huevos son grupos de alimentos interesantes. De hecho, podemos seguir un patrón mediterráneo siendo volátil vegetarianos, pero además la dieta mediterránea la forma más tradicional pues incorpora también carnes, pescados. Bien, en cuanto a los pescados y mariscos, pues son muy mediterráneos, tenemos una gran fruta pesquera, siempre ha habido tradición en el Mediterráneo de consumir pescados que por cierto además son una gran fuente de proteínas de elevado valor biológico y aportan minerales como yodo, vitaminas como vitamina D, de la que se habla ahora que estamos en confinamiento mucho al no tomar el sol, o grasas saludables como los ácidos grasos omega 3 de cadena larga como el DHA o EPA. O hay una elevada evidencia científica, hay una fuerte evidencia científica de que una dieta rica en pescado se relaciona con un menor riesgo cardiovascular. Todo el mundo esto lo tiene bastante claro porque ha oído hablar de los ácidos grasos omega 3, pero es interesante y se recomienda ingerir unas cuatro raciones de pescado por semana alternando pues blancos, azules, también aquí podemos incorporar pues mariscos, moluscos, etcétera, diferentes parece que la carne ha sido denostada un poco en los últimos tiempos ni tanto valor como a veces se le ha dado ni tampoco como se le quiere dar ahora la carne es un grupo de alimentos interesante como el pescado aporta vitamina B12, proteínas de alto valor biológico, minerales como hierro y zinc y bueno la propia sociedad española de atención comunitaria recomienda consumir unas tres, cuatro veces carne por semana claro que una ración de carne es unos 100, 125 gramos entonces teniendo en cuenta lo que es un cachopo o lo que es un chuletón pues es bastante menos de lo que estamos acostumbrados pero claro estamos acostumbrados a llenarnos con un filete de ternera gigante y cuatro champiñones pues no tiene que ser un filete de ternera pequeño de pollo pequeño y muchísimos champiñones o muchas verduras acompañando pues unas tres, cuatro raciones por semana siempre dando prioridad a carnes blancas como puede ser pollo, pavo, conejo también podemos comer carne de cerdo que es interesante desde el punto de vista tradicional y a lo mejor otras como las carnes rojas pues limitarnos a un consumo de dos o tres veces por mes según la propia sociedad española de atención comunitaria que se come pues demasiado frecuentemente la carne roja y se come demasiado frecuentemente las carnes procesadas que también tienen sitio obviamente no vamos a negar que jamón buchado cecina, jamón comiéndolos pues eso de forma no muy no con una frecuencia muy elevada con una frecuencia pues limitada también son interesantes no vamos a a denostar ya digo a prohibir ningún grupo de alimentos dejamos claro las bases de que es un patrón saludable pero nada está prohibido muy mediterráneas son las legumbres hace 40-50 años se consumían muchas más legumbres que ahora y las legumbres son muy interesantes porque aportan una cantidad elevada de proteína vegetal son una muy buena fuente de vitamina soluble y también tienen hidratos de carbono complejos y además hay una fuerte evidencia científica de que el consumo hasta diario incluso de legumbres puede ayudar a reducir pues la cesión arterial reducir los niveles de LDL colesterol que es el colesterol malo menos riesgo de cáncer de colon y recto y además puede ser una ayuda en el control de peso y en el control de la glucosa se recomienda consumir unas 2-4 veces legumbres por semana pero podemos consumirlos a diario las legumbres son muy bien vistas por todas las sociedades científicas incluido por la humanidad de salud que las presenta como un buen alimento también si algo es mediterráneo son los cereales que pensar del trigo y Roma o del trigo y Egipto o el trigo y Grecia obviamente los cereales son muy mediterráneos las espigas de trigo también forman parte del concepto de cultura mediterránea y han sido tradicionalmente la base de alimentación mediterránea aquí en este grupo también incluimos las patatas y otros tubérculos como puede ser el boniato aunque no sean exactamente no son cereales pero bueno podemos incluirlos aquí a efectos prácticos y son especialmente interesantes los cereales de grano entero pues aportan más fibra más vitaminas minerales de hecho el consumo habitual de cereales de grano entero puede ser arroz integral pasta integral o un pan elaborado con harina de grano entero masa madre y fermentación lenta pues el consumo de este tipo de alimentos es interesante en cuanto a que provoca o disminuye el riesgo de ciertos tipos de cáncer y reduce el riesgo cardiovascular y metabólico buenos desde el punto de vista de la salud cardiometabólica o sea que son un grupo de alimentos interesantes y si antes he hablado de las espigas de trigo pero si me piden que cierren los ojos y piense en cultura mediterránea en cuanto a dieta quizás me venga pues un frasco de aceite de oliva una botella de aceite de oliva o realmente o unas aceitunas o un olivo pues claro tenemos la inmensa suerte en la zona mediterránea de contar con la mejor opción posible en cuanto a aceite que es el aceite de oliva aceite de oliva de origen extra es una opción excepcional como aliño pero incluso también para cocinar el uso habitual el consumo habitual de este tipo de aceite se relaciona con menos riesgo cardiovascular enfermedades cardiovasculares de corazón arterias etcétera y metabólicas como pueden ser diabetes tipo 2 síndrome metabólico etcétera frutos secos los frutos secos también son un alimento muy interesante y muy mediterráneo aunque se han dejado de consumir un poco mucha gente tiene miedo a consumir frutos secos porque saben que su gasa energética es elevada y creen que engordan mucho y por eso no los incluyen tradicionalmente en la dieta pero sí los debemos incluir en la dieta el consumo habitual de frutos secos no se relaciona con un exceso de peso corporal claro las dos son irrazonables recomiendo consumir 3-7 raciones de frutos secos por semana entre unos 20 y 30 gramos en una ración si como cantidad es pues brutales o demasiado elevadas o desproporcionadas pues romperé la manzana energética y ganaré peso pero esas dos no porque además es curioso ya que parece que su inclusión o que los frutos secos de alguna forma elevan el efecto termogénico facilitan la oxidación de las grasas tienen un elevado poder de saciedad y además no se aprovecha toda su densidad energética porque no son pues muy digestibles como bien se sabe cuando uno come muchos frutos secos pues lo puede ver fácilmente su riesgo pues es cuando los consumimos pues fritos con sal por ejemplo pues disparo las calorías a ser fritos a veces con aceites de mala calidad y con sal que disparo en la gesta de sodio pero las versiones crudas o tostadas son interesantes son una buena forma de aportar proteínas vegetales fitoesteroles fitoquímicos vitamina E etcétera el consumo habitual de frutos secos pues se relaciona con una reducción de colesterol menos riesgo de patologías cardiovasculares cáncer enfermedades metabólicas etcétera es interesante consumir frutos secos ya digo que crudos o tostados parece que ambos son interesantes sí que parece en algunos estudios he podido revisar que cuando se consumen en forma cruda y no tostada parece que tienen que pueden ser preferibles desde el punto de vista de nuestra microbiota intestinal pero bueno ambas opciones son adecuadas como crudos pues genial los azúcares bien claro que todo el mundo tiene claro que no debemos abusar de los azúcares libres los azúcares libres son los que según la Organización de la Salud incluyo yo cuando por ejemplo en casa quiero endulzar mis fresas o mi yogur echando salgaros azúcar de mesa son los que la industria alimentaria me echa las natillas para que sepa más dulce son los que el cocinero me echa a la tarta de queso para que sepa más dulce o son los que están presentes en la miel la vermelada en los europeos o los que están presentes en el zumo incluso en el zumo de naranja natural hecho por mí mismo sin azúcar añadido esos son azúcares libres si fuera fruta entera no porque ya es azúcar intrínseco y se considera que no es un problema son los azúcares libres a los cuales debemos vigilar porque muchas veces los consumimos de forma oculta sin darnos cuenta aunque yo no tenga ni siquiera azúcar en casa la Organización de la Salud recomienda que aporte menos del 10% de las necesidades energéticas totales diarias y dice aunque esto ya es con menos evidencia científica que si lo reduzco por debajo el 5% pudiera haber pues beneficios extra bueno en realidad pues no debería sobrepasar unos 7 terrones de azúcar al día o su cantidad equivalente cuando son los que metió la industria alimentaria etcétera por lo tanto pues sí hay que limitar los azúcares simples pero no están prohibidos no me están diciendo que yo no pueda tomarme un poco de miel aunque sean azúcares libres en el desayuno o no puedo tomar un vasito de zumo en el desayuno natural sin azúcar añadido o no puedo tomar un poquito de azúcar en el café lo que sí tengo que tener claro que tengo límites y también tengo que tener claro que los ultraprocesados como bollos galletas etcétera llevan dosis masivas de azúcares ocultos y muchas veces es lo que hace que dispare el consumo de azúcares y es que el exceso de azúcares libres se relaciona con riesgo algunos tipos de cáncer de obesidad enfermedades cardiovasculares diabetes tipo 2 etcétera por lo tanto hay que limitarlos igual que hay que limitar pues todo lo que podemos llamar ultraprocesados no solamente ya porque tengan azúcares simples que lo acabo de decir sino por la cantidad de harinas refinadas que presentan aditivos sodio muchas cosas que no son para nada interesantes cuando hablamos de ultraprocesados según la clasificación nos estamos refiriendo a aquellos alimentos en cuya elaboración se parte ya de ingredientes procesados es decir es muy no lleva ingredientes frescos que podamos identificar en los mismos pero para entendernos pues bollos napolitanas croissant galletas pasteles bueno en definitiva lo que sabemos que no está prohibido pero que es un consumo puntual para el disfrute para el disfrute y recuerdo cuando yo era pequeño ir a casa de mi abuela bueno viví con mis abuelos de pequeño recuerdo abrir la despensa y el olor característico provocado por la caja de especias todo el mundo tiene una caja de lata y me sabía mi abuela también y la hermana de mi abuela también una caja una lata dentro de la cual había especias y hervas aromáticas pues había romero pimentón dulce laurel canela clavo de olor nuez moscada etcétera eso es muy mediterráneo y eso es muy propio de la cultura mediterránea y de las recetas mediterráneas esto permite dar sabor olor aroma a los platos y los enriquece en fitoquímicos que tienen ventajas extra para nuestra salud pero hoy en día esto se ha abandonado un poco y le echamos a todo mayonesa ketchup mostaza tomate frito industrial cargado de sal y de azúcares y bueno un consumo puntual no es un problema pero en el día a día deberíamos utilizar estas cosas para potenciar el sabor para reducir la necesidad de sal y de salsas grasas y porque además tendremos beneficios extra para nuestra salud por ejemplo he leído un reciente metanálisis donde se concluía que el consumo entre 1 y 3 ramos de canela diaria al día de canela en polvo todos los días reducía los niveles de una forma estadísticamente significativa los niveles de LDL colesterol elevaba el HDL colesterol que es el nuestro el bueno reducía triglicéridos y mejoraba el control de las glucosas o sea que bueno este tipo de elementos son interesantes y además hacen mucho más grata nuestra comida no hace falta abusar de salsas industriales para dar sabor a los platos no ni mucho menos especies y aromas aromáticas y otras opciones apio, pimiento zumo de limón cáscara de limón zumo de naranja cáscara de naranja vinagre, ajo, cebolla tomate da lugar a sabores adecuados y encima pues obtengo sustancias interesantes en la década de los 60 en la década de los 60 pues más de la mitad de nuestra dieta era verduras frutas cereales y legumbres pero todo esto ha cambiado ha caído de forma espectacular el consumo de legumbres también el consumo de patatas y pan ha caído de forma importante y encima el pan que consumimos de peor calidad aunque bueno ahora la legislación de julio pasado podemos saber que cuando lo compramos ya es de calidad si se cumple la ley pero se ha incrementado a cambio el consumo de carnes y de muchísimos alimentos ultraprocesados estaba leyendo un estudio en que participé hace poco que era sobre desayunos y meriendas en niños de España pero también en adultos y veía que tanto en desayuno como en la merienda un tercio de los niños se incluían de forma habitual y diaria voy a ir a industria y eso no era antes todo el mundo tenemos claro cuando éramos niños y que íbamos el domingo al kiosco a comprar con la paga algo extra pues un huevo kinder vamos a decir la marca porque no un donus o una palmera de hojaldre era puntual pues eso no hace ningún daño permite disfrutar pero esto se ha convertido en algo habitual ya digo que un 30% de los niños en estos estudios incluían ese tipo de alimentos en el desayuno o en la merienda galletas etcétera antes pues había dos marcas de galletas María Chiquilín pues ahora tenemos cientos de marcas de galletas que no sabemos ni cuál elegir entonces esto ha cambiado bastante y este consumo diario pues ha tenido estos problemas con la salud un incremento brutal en las quiloquenorías sodio grasas saturadas azúcares libres lo cual ha incrementado el sobrepeso pues ya vemos que en algún aspecto somos líderes en Europa obesidad en una carga metabólica etcétera y bueno podremos debatir mucho sobre estos cambios a veces se habla de estar más tiempo fuera de casa pues cambios en el modelo familiar pero bueno es cierto que elaborar la comida en casa lleva una serie de ventajas porque podemos evitar muchos alimentos subtroprocesados pero tampoco es disculpa porque muchas veces yo puedo llevarme perfectamente la comida en un tupper me puedo comer un bocadillo que puede ser muy mediterráneo si el pan es de calidad y lo que va dentro es interesante me puedo llevar frutas me puedo llevar un torzo de queso hay muchas opciones saludables a veces decimos bueno es que yo no tengo tiempo en la merienda me es muy rápido abrir un trozo de galleta una caja de galletas y comérmelas pues pelar dos mandarinas es muy rápido o abrir un yogur y echarle unas nueces a veces es la disculpa realmente es así de hecho muchas veces pues yo que en consulta trato con deportistas a veces pues me dicen no mira a la media mañana Ramón lo más fácil es que me des una barrita energética pues mira yo muchas veces digo que la mejor barrita energética es un plátano o una mandarina pero un plátano por ejemplo un plátano tiene un envoltorio muy bonito y amativo amarillo y bonito es biodegradable pues se produce en el país contribuye el desarrollo de la economía del país es saludable es sostenible y me aporta energía y la matriz alimentaria frutal es muy interesante mucho más que una vez que hay nutrientes pues llevada a cabo por la industria alimentaria por lo tanto a veces yo digo que es disculpa ¿y cómo cocinar? pues importan los alimentos pero también importa cómo se cocinen técnicas como vapor plancha horno papillote son las más interesantes y a cambio no prohibir pero sí reducir fritura rebozados empanados o guisos con mucha grasa también puedo guisar con poca grasa y con especies y hervas aromáticas también interesa no cocinar mucho a alta temperatura los alimentos porque se pueden originar los compuestos aromáticos polizilicos en toda esa zona requemada y el consumo habitual de ese tipo de elementos pues se relaciona con más riesgo algunos tipos de cáncer por lo tanto no pasa nada por hacer una parrillada un día y tener ahí pues las costillas bien doraditas pero no es bueno hacerlo habitualmente ese tipo de cosas no es interesante los robots de cocina permiten minimizar muchos riesgos porque controlo mucho la temperatura y la cocción de los alimentos y además me ayuda muchas veces a la falta de tiempo porque son una ayuda una nueva tecnología en la cocina son una buena ayuda en este sentido para mantener la ayuda mediterránea con el estilo de vida actual pues es importante planificar la compra si no planificamos la compra y vamos a un supermercado a comprar un poco según nos va apeteciendo por sensaciones pues voy a comprar cosas que no debo lo mejor es planificar la compra porque voy a ahorrar mi dinero y voy a conseguir beneficios en la salud y debo preferir alimentos de cercanía y temporada más de mercado eso no quiere decir que no es un supermercado entre los supermercados hay mercado hay zona de frutas verduras etc. hay que ir más a esa zona las productos de temporada y cercanía generalmente son más baratos menos coste medioambiental y contribuirán al desarrollo de la economía local y planificar los menús familiares de poco sirve decirle hijo tú tienes de poste fruta pero yo aquí tengo mi cojada con chocolate por encima o mis natillas avainilladas y les echo un par de galletas napolitanas eso hay que tenerlo en cuenta en definitiva una dieta mediterránea e interesante de ser rica en alimentos de origen vegetal abundante de frutas y verduras que incluya varios días legumbres incorpora habitualmente frutos secos cereales de grano entero que prime o priorice el aceite de oliva como aceite de elección que sea modelada en kilocalorías comer puedo llenarme sin muchas kilocalorías ya dije antes que incrementando la cantidad de verduras y totalizas pues voy a poder llenarme sin disparar mucho el valor energético de los platos que incluye alimentos de origen animal priorizando pescados sobre carnes donde pues sobre todo doy importancia a carnes blancas como pollo pavo conejo también incluyendo huevos y lácteos interesantes los fermentados también los quesos como no pueden ser interesantes y en la que minimicemos alimentos ultraprocesados y limite las carnes procesadas cuando sigo este patrón hago actividad física me relaciono socialmente me expongo al sol de forma responsable siguiendo los consejos de los dermatólogos pues todo esto se relaciona con mejoras en nuestra salud con menor riesgo de padecer enfermedades crónicas metabólicas y cardiovasculares hidratarme también es importante hidratarme si tengo sed debo beber agua si no tengo ninguna patología que lo justifique la sed es la mejor sensación de la cantidad de agua que tengo que beber para hidratarme se habla de 4 o 6 vasos al día depende también de la persona de la temperatura de la actividad física que haga de varios aspectos pero sí las bebidas para hidratarse cuando yo tengo sed lo que debo beber es agua pasa algo por beberme un día un refresco no me puedo tomar un bote de refresco que no hay ningún problema azucarado o no azucarado tampoco pasa nada si tengo diabetes o quiero ahorrarme calorías me lo tomo no azucarado pero tampoco pasa nada por tomarse un refresco azucarado puntualmente no vamos a ser exagerados pero hablo de cultura mediterránea y si hablo de cultura mediterránea no estaría diciendo la verdad si no hablo de las tradiciones milenarias y si hay algo mediterráneo es la cerveza el vino el cava o las hidras y las bebidas fermentadas son también milenarias bien no vamos a dejar a dar un mensaje falso si tiene sed bebe agua es la opción más saludable para el disfrute dentro del patrón mediterráneo en personas adultas sanas mujeres no embarazadas si se consume de forma moderada dentro de ese patrón pues un poco de vino un poco de cerveza un poco de cava pues obviamente no es un problema y además es cultura mediterránea y yo siempre digo que la vida se debe disfrutar bien teniendo claro que la bebida para hidratarse y para tener es el agua y lo otro forma parte de esa cultura dentro de ese patrón pero ojo porque con esta disculpa de que la cerveza y el vino es bueno pues mucha gente toma demasiado y obviamente eso sí que se pone un riesgo lo que sí debo dejar claro y he visto que a veces se han dado mensajes radicales diciendo que jamás un vaso de vino que jamás una cerveza a mí me gusta dar un mensaje para el mundo real soy mediterráneo yo apenas bebo puntualmente pero no voy a negar que entiendo que dentro del patrón mediterráneo ese consumo y además repasando estudios observacionales a mi entender pues no es un problema digo personas adultas sanas mujeres no embarazadas y un consumo responsable y muy moderado ojo para beber agua también los refrescos no son un problema la tía física la tía física es interesante porque mejora la salud cardiovascular y metabólica ayuda a mantener un porcentaje de grasa aceptable y mantiene la masa muscular y la ansiedad ósea esto es importante entre los 25 y los 75 años es muy típico que una persona pierda unos 11 kilos de músculo y ganan de grasa y eso no es ya cuestión de estética tiene consecuencias en que es menos libre es decir menos calidad de vida porque es más dependiente además más resistencia a la insulina menos desidia ósea es decir hay una serie de consecuencias negativas que no va a interesar por eso la tía física es importante para mantener la masa muscular al igual que dormir bien es verdad que cuando duermo poco el gasto energético se incrementa entonces puedo decir bueno ya que duermes poco gastas más energía y pierdes más peso pues sí hay estudios que concluyen que al dormir poco se puede aumentar hasta un 5% el gasto energético total pero también se producen alteraciones pues en neuropétidos que provoca y alteraciones en ritmos circadianos que acaban provocando una mayor ingesta de justamente los alimentos que no debo y al final eso provoca un incremento del peso corporal y un mayor riesgo cardiometabólico si es verdad que parece que el hecho de que estar despiertos nos haga comer más es un mecanismo evolutivo para en un momento en el que podemos estar expuestos a depredadores consumamos más energía para estar alerta hoy en día que pues ese problema no existe y encima hay una alta densidad energética y un ambiente obesigénico pues obviamente es un problema también mejor evitar experimentos ya dije que hay otras estrategias técnicas alternativas yo voy a escribir un libro sobre eso sobre dieta cetogénica ayuno intermitente paleodieta ayuno o cronodieta y si tienen utilidad no voy a ser yo el que denoste patrones alternativos que además a veces se ha utilizado en consulta para tener a los pacientes pero en general la mayor evidencia científica disponible también por número de estudios y porque está bien estudiada tanto en los estudios como en los estudios clínicos es el patrón mediterráneo que es mi preferido no existen los superalimentos muchas veces nos dicen tómate una onza de chocolate puro al día tómate unas bayas de goji o tómate no sé qué del Himalaya que te va a pues entre comillas ser capaz de compensar lo mal que haces las cosas pues no existen los superalimentos lo que existen son patrones dietéticos generales si tú comes en general de una forma saludable como es el patrón mediterráneo tendrás beneficios para la salud y una vez que haces eso pues a lo mejor incluir un extra como chocolate con mucho cacao como frutos rojos como alguna cosa así puede ser la guinda del pastel pero el pastel son los hábitos de vida en general y el patrón dietético general también quiero hacer se me había pasado referencia a los zumos tomarse un vaso de zumo natural no azucarado al día no se relaciona con más riesgo de exceso de peso corporal ni con más riesgo de diabetes tipo 2 a pesar de que haya gurús nutricionales que os dicen que el zumo es como un ultra procesado es falso y hay una alta evidencia y hay muchos estudios que así lo demuestran aparte obviamente tenéis que pensar que lo dice el sentido común o sea que no os den mensajes radicales para conseguir titulares en prensa entrevistas y luego vender libros y vivir de eso I love dieta mediterránea consume más alimentos vegetales y frescos y menos animales pero no están prohibidos minimiza los alimentos ultra procesados elige alimentos de temporada y cercanía utiliza aceite de oliva no pierdas la cultura tradicional mediterránea no pierdas las recetas tradicionales dedica un tiempo a la cocina que tampoco hace falta tantos robos de cocina la dieta mediterránea existe que hay personas que dicen que no existe existe y puede hacer mucho por tu salud I love dieta mediterránea y ha sido un verdadero placer 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 y ha sido un verdadero placer